En el marco del Foro Latinoamericano de Prácticas Culturales con Personas Privadas de Su Libertad, Derechos Culturales y Reinserción Social, Moisés Bucio Enríquez, originario de la Ciudad de México, comentó que estuvo nueve años en la cárcel y el arte fue su fuga al estar recluido. Indicó que estar privado de su libertad es aplicar la ley del más fuerte porque le tocó convivir en una celda con multireincidentes. Era un dormitorio muy conflictivo, eran muchos problemas, era estarse peleando por comida, estarse peleando por cualquier cosa, hasta por miradas, por choques, roces y pues la verdad la pintura me sacó de ahí de la cárcel. ¿Por qué? Porque realmente en la cárcel solamente veíamos color verde, las hojas, color café, los árboles, color beige porque ese era el uniforme y el color negro por los custodios. Nos encerrábamos en el cuarto, en el taller del Reclusorio Norte y estando dentro del taller pues era nuestra fuga, o sea nos salíamos en nuestros lienzos, en nuestras clases, en nuestras pinturas. Comentó que cuando estuvo preso no pensó que fuera realidad y ahora que está libre y expone su arte y su obra va a presentarse en otro país, es un sueño hecho realidad. Dejé realmente la persona que no tenía que haber sido desde un principio una persona pues mala se podía decir, no en conclusión, ahora he cambiado, ahora soy muy diferente, ahora me adapto a la gente. Yo pues eso es lo que trato de hacer y me gusta porque le digo, o sea me salgo, me fugo en la pintura y eso para mí es muy satisfactorio y pues ahora que estoy aquí en este museo me gusta este estado, me gusta la solaridad de la gente. Recordó que como parte de la rehabilitación tuvo cursos de psicología, control de emociones, de enojo, autoestima, familia y valores, cárcel y sociedad y también aprendió inglés e italiano. Dijo que vive de lo que pinta y además labora como guardia de seguridad en el Distrito Federal para mantener a su familia. De ahí es como me sostengo y pues aparte de que es dinero vender mis pinturas, es parte de como que de aislarme en los colores y olvidarme de problemas, olvidarme de los pasados y olvidarme de pues de lo que era juntarme con gente mala. Y ahorita pues me siento feliz de estar aquí compartiendo con ustedes esta exposición de todo mi equipo, de Colectifig. Alejandro también dio su testimonio, dijo que a través del arte se busca que las personas privadas de su libertad ya no vuelvan a delinquir. Es el cambio de estar entre las rejas, el pleito, el estar siendo sometidos por los custodios y tantas cosas que uno vive allá adentro que empieza a valorar la libertad, el estar con la familia. Y no sé, esta necesidad también de ayudar para contribuir lo que se nos está dando. Regresar la misma moneda que se nos está dando es lo que queremos hacer ahorita. Finalmente dijo que hace un año que salió del reclusorio y hace seis meses que regresó para apoyar a sus compañeros y mostrarles que a través del arte pueden tener una vida digna al salir de la cárcel. Cuando estaba en prisión no tenía la costumbre de leer hasta que llegué al taller. Empecé a leer, empecé a leer y se acercaron. De entrada todos te molestan, si ya te crees mucho, pero estás leyendo, y qué lees, y eso no te sirve, y cosas así. Y entonces al paso del tiempo me dejaron de molestar y al contrario les dio curiosidad y dice, a ver préstame el libro, ya lo empezaron a leer. Verano, pues está bueno, y gente que no escribía ni leía les da pena, o sea, es algo muy vergonzoso que decir, oye, no sé leer o escribir, o sea, la gente se reprime, se retrae, no se abre, se encierra. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.